hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a trabajar con fracciones que tienen exponentes negativos tenemos el ejercicio 2 tercios elevado a la menos 2 a qué es igual esta expresión vamos a recordar la propiedad que nos dice que si tenemos un exponente afectando a una fracción lo que debemos de hacer es repartir el exponente o sea el numerador se ve afectado por el exponente al igual que el denominador entonces esta expresión me queda de la siguiente forma 2 elevado a la menos 2 dividido 3 elevada a la menos 2 este menos 2 pues se reparte para el numerador y el denominador de la fracción y me queda de esta forma ahora nos tenemos que recordar de la propiedad de los exponentes negativos de una potencia y es que a la hora de tener exponentes negativos necesitamos convertirlos a positivos y para pasarlo a positivo hacemos lo siguiente si la potencia está en el numerador pasa al denominador si está en el denominador va a pasar al numerador entonces esto o esta expresión es igual 3 a la menos 2 va a subir me queda 3 al cuadrado el exponente se vuelve positivo y en el denominador me queda 2 al cuadrado ya que ese 2 a la menos 2 para volver positivo su exponente pasa al denominador y ya me queda esta expresión ahora voy a utilizar esta propiedad sólo que en el sentido inverso acá lo que hicimos fue repartir el exponente y afectaba al numerador y al denominador ahora voy a tomar el exponente que tienen en común y lo voy a sacar fuera de los paréntesis entonces veo que cal 2 está afectando al 3 y también afecta al 2 entonces puedo expresar esto de la siguiente forma 3 dividido 2 que es la fracción esto al cuadrado y recordemos que esto lo puedo repartir de nuevo y me voy a sacar 3 al cuadrado y 2 al cuadrado esto lo hemos hecho para demostrar que si tenemos un exponente negativo de una fracción para volver positivo ese exponente lo que debemos de hacer es tomar el numerador y pasarlo al denominador tomar el denominador y pasarlo al numerador en este caso sería intercambiar estos dos números cuando yo intercambio el numerador y el denominador lo que pasa es que el exponente negativo que tiene la fracción se vuelve positivo veamos otros ejercicios tenemos 4 tercios elevado a la menos 5 para convertir en positivo este exponente lo que debemos de hacer es invertir el numerador y el denominador entonces si tengo 4 tercios ahora me queda 3 cuartos al hacer ese cambio lo que pasa es que este exponente se vuelve positivo y aquí ya tenemos la propiedad de potencia de un cociente o potencia de una división podríamos seguir simplificando pero en este vídeo vamos a trabajar únicamente la propiedad del exponente negativo de una fracción o de un cociente entonces veamos el siguiente tengo 3x dividido 5y cuadrado y todo esto a la menos 3 si yo quiero convertir en positivo este exponente que sería lo ideal en algunos casos debería ser intercambiar numerador y denominador entonces me queda 5y al cuadrado dividido 3x todo eso elevado a la 3 y aquí ya podríamos seguir simplificando tomando en cuenta que ya no tenemos exponentes negativos veamos el siguiente tenemos x al cuadrado dividido y a la menos 3 todo esto elevado a la menos 5 vean que aquí tengo una potencia con exponente negativo pero lo que necesito es cambiar de signo a esta potencia que está afectando a toda la fracción entonces lo que hago es intercambiar numerador y denominador me queda entonces y a la menos 3 dividido x al cuadrado todo esto elevado a la quinta potencia vean que este y a la menos 3 pasó al numerador pero no cambió de signo ya que no estamos aplicando la propiedad de exponente negativo de una potencia sino que estamos aplicando la propiedad del exponente negativo de un cociente o de una fracción entonces debemos de hacer el cambio y lo que hace ese cambio es cambiar el signo del exponente que afecta a la fracción más no el de la misma variable si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y dejar sus dudas en los comentarios